El paso número 2 de Fabius Fee, lo voy a hacer de espadas, para que me vean bonitas las piedras. Y entonces, trigo en el mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, apriendo, y 6, 7, 8, lo voy a hacer una vez más, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Este es el paso número 2 de Fabio Lucic